¿Qué tal gente de la cocina de Luchín? Les saluda a su amigo Luis Arce Y el día de hoy vamos a preparar ese tan ansiado brownie que les estoy debiendo desde la semana pasada Y si no sabes que es lo que paso con el brownie pues te invito a que veas el ultimo video del canal Donde explico basicamente que se me quemo el brownie Y es una receta que estoy seguro que te va a encantar Ya que aparte de ser un postre de facil y rapida preparacion Te ayudara a quitarte las ganas de querer matar a Wolverine Cuando te da hambre Asi que sin mas que agregar empezamos con el video Para los ingredientes vamos a necesitar 3 huevos frescos Chicos aquí es muy importante que el huevo no haya estado en la refrigeradora Ya que si no no nos va a servir También vamos a necesitar 250 gramos de azúcar blanca Aunque también pueden trabajar con el azúcar morena no hay ningún problema 140 gramos de mantequilla sin sal 200 gramos de chocolate negro 83 gramos de harina de trigo Media cucharadita de sal Una cucharadita de polvo de hornear Y 80 gramos de pecanas Aunque aquí pueden reemplazarlo con almendras O el fruto seco de su preferencia Solo tengan cuidado con lo que le adicionan ¿Entendieron? No entiendo Yo si Es que si entendí la referencia Ahora si con todos nuestros ingredientes ya listos Vamos con la preparacion En un recipiente que sea resistente al calor Empezaremos con poner la mantequilla El chocolate Y el azúcar Ahora llevaremos esta preparación al microondas Y aquí calentaremos la preparación por el laxo de 1 minuto y medio a 3 minutos En intervalos de 30 segundos cada uno Chicos es muy importante hacerlo en intervalos de tiempo Ya que si ustedes lo ponen 3 minutos de frente pues se les va a quemar el chocolate Y cada vez que lo saquemos del microondas con la ayuda de una espátula Vamos a mezclarlo Hasta obtener la siguiente textura Como vemos la mantequilla y el chocolate se han derretido por completo Y con respecto a los granitos de azúcar pues no se preocupen Ya que esos granitos de azúcar nos van a ayudar a darle ese crocantito especial a nuestro brownie A continuación vamos a adicionar los 3 huevos Pero los iremos adicionando de uno en uno Y esa es la textura que debería tener nuestra preparación Recuerden que en esta parte hemos trabajado con un batidor de globo A continuación vamos a adicionar los ingredientes secos Para ello con la ayuda de un colador Vamos a adicionar el polvo de hornear La harina Y lo colaremos Esto lo hacemos con la finalidad de eliminar cualquier posible grumo de harina Que nos encontremos a la hora de comer el brownie Ahora vamos a adicionar la sal Chicos con respecto a la sal no la vamos a pasar por el colador Ya que los granos suelen ser un poco más gruesos A continuación vamos a mezclar toda esta preparación Pero con movimientos envolventes Por último adicionaremos las pecanas Y así es como quedaría nuestro brownie relleno de pecanas Recuerden que con respecto al relleno pueden optar por el que más les guste Solo tengan cuidado con lo que le adicionan Ya que no quiero despertarme un día y encontrarme con este tipo de noticias A continuación vamos a listar nuestro molde Aquí yo estoy trabajando con un molde de aluminio de 20x30 Chicos es muy pero muy importante que el molde sea de aluminio Ya que si ustedes lo preparan con un molde de vidrio u otro material Pues el brownie no va a cocinar correctamente Así que ojo con ese detalle Ahora lo vamos a forrar con papel para hornear Para ello pondremos el molde encima del papel para hornear Y cortaremos lo que está en negro Para que el papel nos quede en forma de cruz y pueda cubrir todo el molde Ahora aquí vamos a echar la preparación Y lo extenderemos por toda la bandeja uniformemente Y a continuación lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados De 30 a 35 minutos Unos momentos después Y así es como quedaría nuestro brownie Como podemos apreciar en la parte superior le salió la capa característica del brownie Ahora lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente por el laxo de una hora Ahora si con mucho cuidado vamos a retirar el brownie del molde Y ahora vamos a retirar el papel para hornear Para ello nos vamos a ayudar de dos tablas de cocina Donde una la pondremos en la base del brownie y la otra en la parte superior Ahora si tendremos toda la comodidad del mundo para poder retirar el papel para hornear Ahora repetiremos el proceso para voltear el brownie Y así es como quedaría nuestro brownie ya desmoldado Con esta receta les va a salir como para 9 porciones aproximadamente Aunque si ustedes gustan pueden cortarlo en porciones más pequeñas Eso ya se los dejo a su criterio Ahora si con nuestro brownie ya listo ¡Vamos con el emplatado! Bueno gente, estoy grabando o no estoy grabando Bueno gente, chiquillos, muchachones, suscriptores de este humilde canal de cocina Eso sería todo con respecto al video Espero que les haya gustado Si ese fue el caso pues les agradecería que me apoyen con un pulgar arriba Y si son nuevos pues suscríbanse Ya que habrá más contenido con esa temática de cocina Y ahora si vamos con la parte que todos han estado esperando La parte de los saludos Y el día de hoy vamos a saludar a nuestros suscriptores Y a nuestro amigo Dylan que siempre está a la expectativa de nuestros videos Y siempre nos apoya con un like Y recuerda que si quieres que tu saludo salga en el próximo video Por favor déjame un comentario aquí abajo en la cajita de comentarios Por aquí my friend, por aquí Y no te olvides de activar esa campanita de notificaciones También te invito a seguirme en mi delicioso Instagram Que está apareciendo aquí en pantalla Y también en mi suculento Facebook Sin más que agregar ¡Nos vemos!